Dani, una cosita. En anteriores proyectos vemos como el frente del lavavajillas trae una pieza de ajuste en la parte inferior. En este caso, el frente va de una sola pieza. ¿A qué es debido? Bien visto, bien visto. Normalmente en otros programas sí que podemos ver que aquí en la puerta del lavavajillas hay un corte que siempre explico, que es porque nuestra pata mide 6 centímetros y tiene que haber una diferencia para abrir la puerta. Pero bien visto que la simetría es tanto hasta la puerta. ¿Qué hicimos esta vez? ¿Por qué se puede hacer solo con un frente y no hace falta esa pieza de abajo? Porque es puerta deslizante. ¿Qué es la puerta deslizante? Mira, me he dejado aquí este pequeño abridor de color naranja para hacerte la prueba. Mira, casi cerrado, lo coloco aquí. Yo lo aprieto como una pinza y mira, voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo. Fíjate, fíjate, fíjate qué separación, fíjate qué separación más grande cuando llegamos a este punto. Vuelvo, 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 vuelvo y ahí justo. Eso es lo que es la puerta deslizante. Lleva un sistema como de guías en el interior en vez de venir anclado y lo que hace es que cuando una baja, la otra desliza hacia abajo. Por eso ya no nos hace falta ese frente de ajuste. ¡Muy bien visto!